Yo quiero que a mí me entierre, como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre, como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco, de una válsica del blanco. En el vientre oscuro y fresco, de una válsica del blanco. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempos, amor y de ser. Te damos las gracias por conectarnos con nuestros ancestros, con nuestros amautas y hacha, a través de nuestras huacas, altares y mesas de ofrendas. Que iluminan, que nos protejen, que nos curan y sanan, y nos abren los cuncos a otras dimensiones. Te pedimos, a todas las energías de Luku Pacha y de Luku Inca, que nos ilumine y reciba nuestro nai, Zul Pai. Si, va a estar con música, va a salir. Si, va a estar con música, va a estar con música, va a estar con música, va a estar con música. Ya escuchó la orquesta, ya. Si, va a estar con música, va a estar con música, va a estar con música. Si, 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 va a estar con música. Gracias.